Pasado mucho tiempo desde el día que te vi Ya que sigo recordando lo que hice por ti He tenido que avanzar, recordar mi corazón Oh, oh, mi corazón Cuanto tiempo me atrasamos en la guerra ayer Cuantas lágrimas cayendo en nuestra tarde y debo Más por el mejor momento, en lo que nosotros decimos adiós Solo se ríen Del fío pasaría Solo se ríen Más por el mejor momento, en lo que nosotros decimos adiós ¿Cómo olvidemos la placer de Dios? Más por el mejor momento, en lo que nosotros decimos adiós No lo sabemos más daño No sé cuánto se ríen Uh, oh, se rompió Aprendamos a vivir Sin mirar atrás No sé cuánto se ríen Solta mucho tiempo, en lo que nosotros decimos adiós No tenemos más miedo Un saludo se tronco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!